...una festividad no tan feliz para las cosas como están, Hernán, que nosotros venimos siguiendo lo que está pasando con la industria argentina. Decime, ¿qué es esto de la capacidad instalada para los que no entienden qué significa? Hablabas de sombras recién. Mañana va a ser un día, un festejo, entrecomillado, de la industria entre sombras. Sí. ¿Por qué? Bueno, la capacidad instalada es, vos entras a una empresa, ¿cuánto está funcionando de las máquinas? ¿Cuánto está? Bueno, están funcionando el 50%. Casi la mitad. ¿Bien? 55%. A la mitad. Entras a la mitad de las máquinas están paradas. Este es el dato, como ves, desde que asumió mi ley directamente, esto es diciembre, hasta la actualidad, se planchó. Sí. Uno podría decir, acá ve una L. No, no, la mala caída se abrupta diciembre y ya no se puede recuperar. Y no se recupera. Pasa esto, porque a veces el gobierno festeja esto. Decís, no, pará, y después se le vuelve a caer. No, bueno, eso puede pasar. Pero lo que estás viendo es que no hay recuperación. Si que, mirá, si te muestro además en la placa que sigue los distintos sectores, vas a ver que todos los sectores están para atrás. Sí, hay algunos que en la semana, perdón, Ernie, hay algunos en la semana que vitoriaban la bandera de, no, no, pero hay algunas actividades que están empezando a aparecer la B. ¿Qué? ¿Es así o es parte de un truco de magia? Debe ser el crecimiento invisible, porque no lo encuentro. Cuando mirás en términos interanuales y sé que es, si querés petróleo, está un poco menos complicada con una caída del 2, el resto, ahí, fíjate, mira, productos de tabaco casi 40%, industria automotriz, 40%, se recuperó un poquitito en julio, los datos son a junio, los disponibles, pero de todas formas son una caída fenomenal, metalmecánica 30%, caucho 30%, textiles 32%, tremendo, tremenda caída en todos los sectores, fíjate que no da ninguno positivo, ninguno. Y te traje además algunos casos, porque lo que ha sucedido, obviamente, esto tiene impacto directo sobre la vida cotidiana de las empresas. No te traje empresas que están complicadas, te traje empresas que, ya está, que bajaron la persiana, que bajaron la persiana. Mirá, en el sector metalúrgico, en Chivilcoy, cierra talleres Belgrano, 78 años de historia, escuchaste bien, 78 años de historia, son empresas que cerraron entre julio y agosto, julio y agosto. Cierra una empresa y toda la gente sin laburo, ¿no? Claro, por la caída de la demanda de los productos, Asindal volverá a paralizar su producción. Otra vez. Porque en el primer semestre ya lo había hecho y ahora lo anuncia para buena parte del segundo semestre. Crisis PYME, cierra la histórica y emblemática, Bulonera, Fabio Hermanos, también una empresa de muchísimos años. Mirá, había sido esto. ¿Para qué fue la canibalización de la industria argentina? Bueno, para la PYME es el cementerio, cuando nosotros decimos el cementerio de fábrica, este es el cementerio. A ver, vamos al sector textil, también otro de los más perjudicados por el gobierno de Emilei. Sí, muy golpeado. Recién veíamos los datos negativos. Una textil que trabaja para grandes marcas dejó 267 empleados porque directamente cerró. Tenía planta en La Rioja y Catamarca, que tienen las dos provincias, un enclave textil importante. Cerró definitivamente la textil Río Grande, otro enclave importante de lo que tiene que ver con el sector textil. 40 trabajadores quedaron en la calle. Por poner ejemplos, porque te digo que hay mal lamentablemente. Vamos enumerando algunos de los ejemplos. Esa última que te mostré, el 31 de agosto. Impresionante. A ver, el sector automotriz estaba como... Estaban con buenas noticias con el tema de la reducción del impuesto en país, algunos decían. ¿Va a cambiar algo eso? Porque puede bajar, efectivamente, puede bajar el precio de los vehículos. ¿10% puede bajar? Sí. Eso no significa, indefectiblemente, que se te vaya a reactivar la venta en primer lugar y la producción. Julio había dado un poco mejor. Vamos a ver qué pasa hacia adelante. El tema también es medir en tiempos, porque puede dar mejor del mes anterior, que fue un desastre, pero el tema es contarlo de las seis meses o por año, ¿no? No, y te agrego dos cuestiones. Primero, en términos de las terminales, que es la que uno en general... Mira, Renault y Nissan ya suspendieron esta semana su producción en Santa Isabel, en Córdoba, y en el segundo semestre tienen previsto suspensiones. Pero además, la segunda dimensión de análisis para hacer, en lo que tiene que ver con la cuestión automotriz, ya no es las terminales, sino las empresas que trabajan o que producen autopartes para las terminales. Y ahí tenés un problema, porque además hay una desregulación absoluta, donde buena parte de los productos vienen de Brasil. Mirá, fábrica cerró en Entre Ríos, dejaron 60 empleados en la calle, vinculado al sector automotriz. San Isidro, fábrica de motos, deja a 400 familias en la calle. Noticias de estos últimos días. Es mala noticia, si además la economía argentina no está con capacidad de reabsorber a esta gente a otros trabajos. No, y además, este trabajador se puede insertar en ese mismo sector, no en otro sector. Es difícil que encuentre trabajo en otro sector. Uy, la construcción. Acá, más que la construcción, estamos viendo materiales de construcción. Materiales, bueno. Porque estamos en el sector industrial. A la baja, ¿no? Una cortina, porque están pasando de área. Volkswagen despidió como 300 trabajadores, a la vez que anuncia una inversión de 2.000 millones de dólares en Brasil. Es decir, con autos eléctricos que van a usar litio, lo van a ir a hacer a Brasil y acá están despidiendo gente. Sí, efectivamente, anunciaron producción de baterías de litio en Brasil, no se puede creer, porque nosotros dormimos la siesta. Este es el sector más castigado para mí, creo yo, desde hace nueve meses en la Argentina. Sí, definitivamente, digamos, se detuvo la caída, si querés. Tampoco podía seguir cayendo más. Pero en lo que tiene que ver con materiales de construcción, empresa de ladrillos refractarios suspende a todo el personal. Y dos empresas emblemáticas de lo que tiene que ver con grifería, en particular Ferrum y FB, que las dos se han visto afectadas, sobre todo en el primer semestre, pero que lamentablemente continúa esta situación. Fíjate, está desde el próximo 31 de julio, dice Ferrum. Es decir, es reciente la situación que están viviendo. Creo que nos queda... 600 trabajadores, mirá, qué bárbaro. Sí, qué tal. En estas dos han optado por no despedir, sino intentar sortear la crisis con sus pensiones. Claro. Sector químico, recesión, la planta de boligoma, la gotita, hipoxipol, suspendió 150 trabajadores por dos meses. Fíjate, suspendió la producción dos meses. Dos meses. Industria petroquímica, Río Tercero, suspende el personal por sobrestock y baja de venta. No le venden a nadie, claro. Y por lo tanto, impacta sobre el conjunto de los trabajadores. Ahora sí creo que nos quedan algunas sueltas de distintos... El popurrí de sectores. No, porque quizás se nos hacía un poco largo, pero teníamos. Canal, el sector alimenticio, cerró la planta en San Rafael también. Creo que tenía 50 años de antigüedad, no recuerdo ahora, pero bastante cantidad de años. 70 kilómetros de Rosario y cierra la única fábrica de asientos de bicicleta del país. Y había sido un boom de la pandemia de la bicicleta. Y finalmente la papelera de Wild, en el sector papelero, 65 trabajadores de pedido. Y hasta la situación que se encuentran las empresas, y particularmente las empresas pymes, para mañana, Día de la Industria, donde Milley va a estar en la UIA. Vamos a ver qué dice eso. Vamos a escuchar, la verdad me gustaría conocer las repercusiones. Santiago Cuño nos comentaba en el inicio del programa que Javier Milley tiene el poder prestado, como lo tuvo Alberto. ¿Me podés decir qué significa esto para vos? Sí, claro, mirá. Los argentinos venimos del gobierno de Mauricio Macri, Alberto Fernández, y ahora en el turno de Javier Milley. Lo cual quiere decir que estamos frente a liderazgos prestados de carácter homeopático o light, de personas que llegan a la máxima magistratura de la República Argentina, sin ningún tipo de consolidación personal de liderazgo que los pueda sustentar en el poder. Cuando el poder es prestado, todo termina mal, todo terminó mal con Macri, todo terminó mal con Alberto y todo va a terminar mal con Milley. Hay un entorno que ha utilizado las figuras circunstanciales de un pueblo que no se quiere curar y que ha votado tres curanderos, que no tienen sustento ni en matriz productiva, porque no tienen atrás lo emblemático de un proyecto industrial o de sustento de una oligarquía nacional productiva, no tienen raigambre popular, ninguno de los tres es un líder popular con raigambre territorial, y esto hace que no tengamos ni gobierno ni oposición. Estamos en una situación de debilidad absoluta y total, porque la caída de este gobierno no tiene reemplazo inmediato de gobernabilidad por alguien que tenga eso que le falta al presidente de turno. Con lo cual este tránsito de 12 años y este gobierno termina, yo espero que no, espero que el reemplazo institucional del juicio político termine con este gobierno, pero si no se cumple serán 12 años de poder prestado y figuras débiles, sin ningún tipo de sustento real, que en la Argentina costaron alguna vez que alguien le dijera a un presidente, presidente cargo menor. Claro, sí. Alfonsín fue un líder, Menem ejerció un liderazgo, Kirchner ejerció un liderazgo, Cristina tiene un liderazgo, evidentemente Macri, Alberto y Milley no lo tienen, y la Argentina está en zona de riesgo, somos un flan y abajo no hay red. ¡Gracias!